Muy buenos días. Desde el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional y yo personalmente, Pedro Manuel González, les invito a no participar en estos próximos comicios que se celebran el domingo, votaciones para los delegados de los partidos en los ayuntamientos y en ese constructo de las comunidades autónomas también propio del régimen, que de esta manera se viene igualmente a legitimar. Igualmente, y si así lo desean, aparte de invitarles naturalmente a que no voten por propia dignidad, es a que hagan esto en las urnas electorales, romper el voto. Una iniciativa que también surge en el seno del Movimiento de Ciudadanos de la República Constitucional, hacia la República Constitucional hace ya muchos años y en el que vemos que con satisfacción se están sumando muchas personas. Pero conviene recordar también en estos momentos dónde surge esta iniciativa y cuál es su sentido. Una iniciativa, como digo, que surge en el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional y que con satisfacción se puede ver que se está extendiendo a lo largo de toda la geografía nacional. Cualquier caso, y lo importante, es que no vayan ustedes a votar, no ratifiquen listas de partidos, no se vota hasta que haya democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!